La carrera de Estrella 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 Y yo lo primero que recordé fue a mis compañeros Que son como mis hermanos porque Que bonito que la vida me dio eso porque Eran 13 personas excelentes Y muy bonitas Entonces hubo una relación muy padre Hubo un cariño muy padre, un respeto muy padre Y ya después de pasar esa línea Luego nos pusieron ejercicios Para podernos empatar un poquito más Y acostumbrarnos a vernos sudados y a cenar Y se hizo algo muy padre Entonces Esa fue la primera noche, fue complicado Había solamente dos regadores para mujeres Y éramos siete Y ponernos de acuerdo en los horarios y demás Pero no batallamos mucho en adaptarnos Y luego, luego a trabajar Y luego, luego a asustar De no, es que esto es una escuela de alto rendimiento Me decían Y yo decía Pues no, es de alto Es de alto rendimiento Porque a las siete ya te ponían una clase de kickboxing Y no dejaban a otro que siquiera estigarse Muy padre